Por fin, llegaron las vacaciones y ahora podremos dormir como nunca, comer, ver tele, seguir durmiendo, seguir comiendo, seguir viendo tele y olvidarnos por unos días de que las obligaciones existen. Olvidando por unos días de que la obligación existe muñequito. Pero si al segundo o tercer día de vacaciones te sientes aburrido o cansado de no hacer nada, yo voy a sugerirte unos planes diferentes y divertidos para aprovechar tus momentos de ocio en Bogotá. Lo mejor de todo es que muchos de ellos son gratis o muy baratos. Acompáñame en este recorrido que te sacará de la monotonía. Puedes cambiar el cómodo sofá de tu casa por el Cine Tonalá, un foro multidisciplinario donde puedes disfrutar de cine, música y el teatro independiente. Además, si eres estudiante puedes ingresar por solo 4 mil pesos. Pero si lo que buscas es un espacio de tranquilidad para llenarte de buena energía y restablecer tu conexión con la naturaleza, no está de más una caminadita por la quebrada de la vieja. En esta hermosa reserva vas a dejar atrás la contaminación de la ciudad. El ingreso es gratis de 5 a 9 de la mañana por la calle 71 con avenida Circunvalar. Y si quieres una maravillosa vista de la capital, definitivamente no puedes perderte la visita al Mirador de la Calera y allí disfrutar de una buena bebida caliente. Abrígate bien y arranca para el kilómetro 4 vía La Calera. Para llegar tienes tres opciones. En tu carro, en SITP, tomando la ruta San Luis que pasa por la carrera séptima con 72 o tomando el bus La Calera que pasa en la carrera 13 con 72. Otra de mis recomendaciones es el séptimazo. Va desde la carrera séptima con 22 hasta la Plaza de Bolívar. Si quieres ver una verdadera metamorfosis del centro de Bogotá, no te pierdas este espacio lleno de música, artistas, bailarines y por supuesto, mucha historia. Por último, si tienes un parche de amigos, la bolera El Salitre es una opción muy divertida. Está abierto de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Tiene un costo de 9 mil 100 pesos, incluidos zapatos y líneas. Después de las 5 de la tarde tiene un costo de 11 mil 100 y fines de semana 11 mil 500. Yo ya me tengo que ir, pero espero que vuelvas de tus vacaciones renovado y con mucho que contar. Síguenos en nuestras redes, danos like y si sabes de algún plan chévere para la semana de receso, escríbenos aquí. Bye.